¿Por qué los hombres somos como somos? ¿Cómo podemos tratar y entender mejor a una mujer? ¿Cómo saber lo que ellas quieren? Zona 3 presenta un programa cuyo nombre lo dice todo. Todo. Lo que ellas quieren. Con la doctora Alicia Soltero. Regresamos a su programa lo que ellas quieren y hablando de armonía decíamos ok necesitamos estar en armonía con nosotros mismos armonía con los demás y armonía con el universo y una de las claves le comentaba yo para poder lograr esta verdadera armonía es la aceptación. Yo creo que necesitamos trabajar mucho en esto necesitamos desarrollar esta intención de buscar la unidad en lugar de la separación de poder reconocer las similitudes en lugar de las diferencias hay muchas cosas que nos hacen muy diferentes pero muchas más que nos hacen muy iguales y sabe hay una que yo creo que nos hace muy iguales a todos y es la frase que no terminamos de repetir aquí en el programa no todos tenemos profundas razones para hacer lo que hacemos y ser lo que somos. Yo creo que cuando hay un problema en la relación de pareja siempre hay una buena intención en el fondo siempre hay algo que no alcanzamos a ver porque estamos buscando la mala intención en lugar de la buena intención. No digo que no existan las malas intenciones pero es con lo que usted se está armonizando normalmente no y usted es algo que se cose aparte anónimo de verdad dice que tan difícil es llevarse bien con tu pareja siendo menor ella tiene 20 y yo 43. Pero ese no es el problema dice antes de que ella fuera mi pareja lo fue su mamá ella estaba chica creció se dieron las cosas me enamoro y ahora tenemos un hijo no pues si me imagino que con este principio debe de ser muy difícil llevarse con usted muy difícil. Entonces decíamos ok vamos a considerar la que en en esta parte en en las diferencias que tenemos necesitamos generar la intención de unir más que de separar de ver en qué qué es lo lo similar por ejemplo cuál fue la buena intención de decirme tal cosa y no cumplirla pues a lo mejor no fue lo que yo interpreto como quererme ver la cara o no muy probablemente si lo que quería era que yo estuviera contento o contenta no le salió pues no le salió no pero esa era la intención y yo creo que esta es la clave de vivir en armonía aceptar que el otro es diferente a mí pero que hay muchas cosas que tenemos también muy iguales y si yo busco las similitudes en lugar de las diferencias y yo busco unir en lugar de separar bueno creo que estaríamos ya del otro lado no vivir con las energías y por qué le propongo esto porque vivir con las energías de la armonía y del amor lo que va a hacer es que va a atraer personas a su vida que lo apoyen que lo ayuden en su propósito en lugar de que usted los vea como una amenaza. Cuando usted toma la decisión de aceptar al otro por lo que es recupera su fuerza créame usted asume el control de sus emociones y entonces yo digo bueno a mí me encantaría que hubiera hecho tal o cual cosa pero yo sé yo sé que si ha pasado tanto tiempo y se lo he solicitado y no lo hace es porque quizás no hay eso en su tiendita. Yo quisiera que lo tuviera en la bodega o que lo adquiriera no sé no por Amazon pero no lo tiene entonces necesito aceptar para tener una vida mucho más tranquila que no se le da. Mire vamos a ponerlo en algo muy sencillo en las muchachas que son como que nuestras administradoras del hogar y la felicidad la muchacha que nos ayuda no nosotros quisiéramos por supuesto quisiera las cosas como yo las hago pero ella tiene su gran manera de hacerlo su muy especial manera me puede gustar o no o no me puede gustar. Pero si yo digo bueno ella lo está haciendo lo mejor que puede yo se lo he dicho cinco veces y no lo hace como yo digo necesito entender que hasta ahí da porque si no entonces tengo una opción. Yo no voy a estarme peleando continuamente porque no lo hizo porque entonces ahí en lugar de tener tranquilidad y paz voy a tener conflicto en mi vida. Entonces hay de dos sopas o bien me hago el ánimo que lo va a hacer como ella o antes de que se retire voy reviso aquello que yo quiero que haga de una manera determinada. Y si no lo hago no lo hizo pues le pido que lo vuelva a repetir ella tendrá la decisión también de irse y de no gustarle lo que usted hace pero si usted le dice sabes que se te pasó de la manera que usted guste buscando unir no separar. Le aseguro que la opción va a ser mucho más pacificadora que de conflicto negarse a aceptar a otros no solamente mengua nuestro poder sino que invita a que las personas estas y otras más se sumen y que genere situaciones que lo van a retar todavía más hasta que lo acepte. Si hasta que lo acepte la verdadera armonía se logra con la aceptación pero hay un elemento también importante que nos ayuda en esto y es la compasión cuando usted percibe a los demás con compasión de una manera muy sencilla es esto es lo que hay. Si esto es lo que hay es como no exigirle más de acuerdo a sus recursos a sus historias no pero es que a veces si me lo hace bien pues si es que a veces ella si trae la energía para hacerlo bien y a veces no y a veces se le olvida y a veces hace como que se le olvida. No pero 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 yo creo que esa también es la armonía la podrá lograr también con mucha compasión y esto nos va a ayudar como aceptar ahora hay otra tercera armonía que es la armonía con el universo. Y esta armonía empieza cuando usted se conecta con la fuente misma del universo con la gran conciencia llámele como usted quiera gran conciencia Dios universo fuente amorosa fuente creativa como usted quiera cuando usted une su voluntad con la voluntad de Dios o con la voluntad del universo. Todo fluye y hay una frase una afirmación que nos puede ayudar y es que tu voluntad sea la mía esto también es es el último requisito para la armonía armonía conmigo armonía con nosotros armonía con el universo voy a corte y ahorita regresamos. ¡Gracias!